está nevando, está caliente, está haciendo mucho calor, está cálido, está fresco y la última, it's cold, está frío, ok, ok, I'll repeat the weather, voy a repetirlas, later you will repeat them, después ustedes van a repetirlas para escuchar su pronunciación, dicen, it's sunny, it's cloudy, it's raining, it's snowing, it's hot, it's warm, it's cool, it's cold, ok, Can you say it in a loud, please, Osvaldo? It's sunny, it's snowing, it's snowing, it's snowing, It's hot, it's hot, it's warm, it's cold, it's cold, it's cold, all right, very good, Osvaldo, thank you, can you say it in a loud, Yesenia? It's sunny, it's hot, it's cold, it's cold, it's cold, it's cold, it's cold, all right, very good, very good, no sé por qué hoy se escucha bien feo, tu micrófono y ese día casi no alcanzo a entender lo que dices este no sé si es no está bien conectado será la diadema que trae o no sé si hay algo diferente entre hoy y los otros días porque usualmente tu micrófono es el que se oye mejor mejor que el de hermando a ver a ver a ver este oa lo mejor la conexión a lo mejor no se conectó bien porque no intentas cierre la ventana y vuelve vuelve a entrar a lo mejor ya mejora tu conexión en lo que armando este me dice la pronunciación cierre y vuelve a entrar porque si casi no te entiendo nada ok por favor entonces cierre y vuelve a entrar por favor y ese día armando ok ok es sonido ok hermano Fíjate bien, repítelas conmigo, it's cloudy, it's cloudy, no cloudy, cloudy, ok, it's cloudy, aquí ahora está, it's raining, raining, no raining, raining, ok, raining, it's snowing, it's snowing, no es snowing, no, snowing, snowing, ajá, entonces dice, it's snowing, it's snowing, very good, now, it's warm, it's warm, very good, no warm, warm, very good, and then the other one, the others are ok, las otras salieron bien, ok, very good, entonces dice, how's the weather today, cómo está el clima hoy, how's the weather today, how's the weather, where are you, Armando, right now, where are you, Armando, right now, where are you, San Marcos, in Acapulco, where are you, San Marcos, in Acapulco, where are you, San Marcos, I am in San Marcos, and how's the weather in San Marcos today, and how's the weather in San Marcos today, it's warm, it's warm, ok, very good, where are you, Osvaldo, where are you today, and how's the weather in San Marcos, where are you today, I am in San Marcos, in San Marcos, where are you, San Marcos, how is the weather in San Marcos today, how's the weather in San Marcos today, es es muy bien y Yesenia ¿Cómo estás? ¿Estás en San Marcos? 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 Yesenia ¿Estás en San Marcos? Hello, hello Yesenia Yes Yes Ah, ok A ver supongo Tenemos different cities en different weathers Por ejemplo Mexico City Miami New York Rome Tokyo Seoul San Juan San Francisco San Juan San Juan en Seoul Tienen un termómetro Right? Mexico City En este caso En este caso Es como si estuviera Warm Porque el termómetro está a la mitad ¿Verdad? San Francisco It's cool San Francisco It's cool Seoul is cold It's cold It's cold It's cold En San Juan It's hot And San Juan It's hot Y los demás Pues ya tienen ahí El dibujito de cómo están Miami soleado New York Nevando Rome Lloviendo Tokyo Nublado So I'll ask you about the weather Les voy a preguntar acerca del clima Alright? I'll start with Osvaldo Osvaldo How's the weather today in Tokyo? Tokyo Tokyo It's cloudy And how's the weather today in Rome? Rome It's raining And how's the weather today in Mexico City? Mexico City And how's the weather today in Seoul? Seoul Seoul It's cold Very good guys Muy bien Abajo tienen unas preguntas Son exactamente las mismas preguntas que yo estoy haciendo quiero que me escriban por favor en el chat las respuestas a las preguntas que están ahí vayan haciendo en el chat por favor las respuestas a las preguntas las respuestas a las preguntas las respuestas a 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 las respuestas Gracias. 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 Financial Gracias. ¿Estás allí, yesenia? ¿Ahí estás? Yesenia, yesenia? ¿Estás allí, yesenia? Y todavía te escucho medio bajito, pero a ver... a ver trata de ver un poquito más alto ¿Cómo está el weather en San Francisco? It's cool, alright Very good, very good Now Armando I want you to ask Osvaldo I want you to ask Yesenia The weather in three cities Quiero que tú Osvaldo le preguntes a Yesenia ¿Cómo está el clima en tres ciudades De las que están ahí, de las que tú quieras? ¿Cómo está el weather en San Francisco? Osvaldo How's the weather How's the weather in Miami Ok, another How's the weather in San Francisco? How's the weather in New York? Alright, very good Thank you, Osvaldo Thank you, Yesenia Can you Yesenia now? Ahora te toca a ti Yesenia Now ask three questions to Armando Pregúntale a Armando Three questions Tres cosas Tres climas Tres ciudades Tres ciudades Tres ciudades Tres ciudades Light Muy bien Tres ciudades Muy bien The very good very good all right now I want you please Armando to ask Osvaldo three questions I want you to ask Osvaldo three questions go ahead ok how's the weather in Miami it's one very good one more how's the weather out it's now now one more how's the weather in Miami it's cool excellent guys very good thank you all right let's continue so with these questions of the weather con esto del clima vamos a practicar la siguiente conversación here we have the weather is terrible here the weather is terrible here dice el clima esta terrible aquí y aquí tenemos una conversación entre dos personas la letra A y la letra B dice la conversación hi Jack this is Jim I'm calling from Miami from Miami Miami what are you doing in Miami I'm on vacation how's the weather in Miami is it sunny no it isn't it's raining is it hot no it isn't it's cold are you having a good time no I'm not I'm having a terrible time the weather is terrible here I'm sorry to hear that entonces aquí tenemos esta conversación en la que una persona sale de vacaciones y el clima esta terrible dice hola Jack soy este es Jim te estoy hablando de Miami dice de Miami que estas haciendo en Miami estoy de vacaciones como esta el clima en Miami esta soleado no no lo esta esta lloviendo eh hace calor no no lo esta esta haciendo frio it's cold estas teniendo un buen momento are you having having significa teniendo estas teniendo un buen momento no I'm not no no lo estoy I'm having a terrible time estoy teniendo un momento terrible the weather is terrible here el clima esta terrible aquí I'm sorry to hear that lamento escuchar eso alright very good guys now I want you to practice this conversation vamos a practicar esta conversación así como esta nada mas vamos a ir leyendo lo que cada persona dice first I'm gonna practice with Osvaldo practico primero con Osvaldo Osvaldo I am the letter A yo voy a hacer la letra A and you Osvaldo the letter B y tu la letra B ok Osvaldo alright I start Osvaldo vamos a cambiar los nombres en lugar de decir Jack voy a decir Osvaldo right hi Osvaldo this is Mario I'm calling from Miami from Miami from Miami from Miami what are you doing what are you doing in Miami I'm on vacation how's the water in Miami how's the water in Miami it's sunny it's sunny no it isn't it's raining it's raining is it hot is it hot no it isn't it's cold are you having a good time no I'm not I'm having a terrible time the weather is terrible here I'm sorry I'm sorry I'm sorry you heard that you heard that alright very good thank you Osvaldo now Osvaldo you're gonna practice with Armando Osvaldo you are letter A and Armando letter B ok hi Armando hi Armando this is Osvaldo I am flying from Miami from Miami from Miami from Miami what are you doing what are you doing in Miami I'm on vacation how's the water in Miami oh the water in Miami it's cloudy it's cloudy no it isn't it is raining is it hot is it hot is it hot no it isn't it's cold no it isn't are you having a good time I'm having a certain time certain time the water is here I'm sorry you're not very good thank you remember the pronunciation are you having 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 es como con una A y una A no es having no are you having a good time having y la otra terrible right I'm having a terrible time no terrible terrible alright Armando please practice with Yesenia Armando letter A Yesenia letter B Hi I this is Armando I call you Miami from Miami from Miami I 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 Did you hear it? No no This one when they 15 you Did you talk you? you want muy bien y es muy bien aquí 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 no aquí aquí muy bien ahora las vias practicing con Osvaldo You are letter A en Osvaldo, letter B, ok? How is the world in heaven? Is it sunny? No, no, it is sunny. Is it hot? No, no, it is cool. Are you having time? I am sorry to hear, to hear that, not to hear, to hear, ok guys? Very good, alright, now we are going to practice this same conversation. Pero vamos a ir cambiándole lugares y nombres, ok? Por ejemplo, perdón, lugares y climas. Por ejemplo, aquí tenemos la conversación, pero le vamos a cambiar el lugar y el clima. Dice Bridge, Columbia, Cool and Snowing. Por ejemplo, ¿cómo quedaría esta la primera? En lugar de decir hi, pues, ¿qué dice? Hi Jack, pues yo diría hi Osvaldo, por ejemplo. Hi Osvaldo, this is Mario. I am calling from... Y el lugar es British Columbia. From British Columbia. What are you doing in British Columbia? I am on vacation. How is the weather in British Columbia? Is it cool? Aquí sería cool, ¿verdad? Que es la primera, aquí diría. No, y dicen it's snowing. Ah, no, perdón. No, y dicen it's, ¿qué será lo contrario de cool? Hot, ¿verdad? No, y dicen it's hot. Muy bien. Ahora, is it snowing? ¿Qué será lo contrario de snowing? ¿Cómo ven que está ahí en la foto? ¿Cómo está? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, sería no, y dicen it's raining. Are you having a good time? No, I'm not. I'm having a terrible time. The water is terrible here. I'm sorry to hear that. Muy bien. Lo que quiero que hagan es que escriban esta conversación, completen esta conversación, pero quiero que la completen con la información de la number two, de Tahiti, ¿ok? Escriban aquí en el chat cómo quedaría esta misma conversación, pero con lo de Tahiti, de la number two. Alright. Ajá. Aquí el clima está cold, es decir, hace frío, y está nublado, parece, ¿verdad? O lloviendo, ¿no? Parece que está nublado. Ahí, por ejemplo, vemos que está nublado y con viento, ¿no? Cuando decimos con viento, cuando hace mucho viento, decimos windy. Ajá. Y cuando hay una tormenta, porque parece como si hubiera una tormenta, decimos stormy. Ajá. Ajá. Windy es con viento, stormy es tormenta, que hay una tormenta. It's stormy. Quiere decir que ahí está la tormenta. Y a veces no están ni con viento ni con tormenta, nada más está chispeando, ¿no? Está pringando, como decimos. Y esa es drizzling. Ajá. ¿Sale? Entonces, muchachos, pásenme aquí en el chat cómo sería la number two. Aquí les dejo estas palabras para que las anoten también. Windy con viento, stormy con tormenta y drizzling solamente chispeando, lloviznando. ¿Vale? Go ahead, guys. Write the number two, please. Windy. 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 Gracias. 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 Let me check. Gracias. 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 Osvaldo Jesenia. Gracias. Gracias. Excellent. Very good, Yesenia. Alright, Osvaldo is only missing you, no me faltas tú Osvaldo. So, let's see, dice, ah, very good, thank you Osvaldo, dice, hi Mario, ahí Yesenia te comiste el is, ¿verdad? This is Yesenia, tenía que decir, I'm calling from Tahiti, from Tahiti, how's the weather in Tahiti, it's hot, no, it's stormy, it's on, it's on, it's on, it's on. Te faltó un pedazo, este, Yesenia, te faltó el último pedazo, y Osvaldo, hi Mario, Osvaldo calling from Tahiti, Tahiti, you're in. Tahiti, vacations, where there's one, no, how are you having a good thing, very good Osvaldo, excellent job, excellent guys, very good. Alright, Yesenia, Osvaldo and Armando, let's practice this conversation in the following way. I would like you, Osvaldo and Armando, I would like you to practice this same conversation, vamos a practicar la misma conversación, pero vamos a cambiarle, ahora el lugar va a ser Las Vegas. Ajá, vamos a poner Las Vegas, vamos a poner que están en Las Vegas, y ahora decir, ah, está hot, y iba a decir, no, está cold, está sunny, y va a decir, no, está raining, ¿ok? En lugar de hot, el clima está cold, y no está sunny, ok, entonces la pregunta va a ser con hot, pero vas a decir que está cold, y de ahí va a ser pregunta, si está sunny, y van a decir, no, está raining. Very good. Can you, Armando, practice with Osvaldo this conversation about Las Vegas, acerca de Las Vegas, alright? Can you, Osvaldo B, letter A, and Armando B, letter B? Osvaldo, letter A, Armando, letter B, can you guys listen to me? Ok. ¿Me escuchan muchachos? Sí. Sí, alright, thank you. There you go, please. Osvaldo, letter A, Armando, letter B. Ok. Hi, Armando. This is Osvaldo. I am coming from Las Vegas. Hey, I am coming from Las Vegas. What are you doing in Las Vegas? I am on vacation. How is the weather in Las Vegas? How is the weather in Las Vegas? Is it hot? No, it isn't. It's cold. It's... Is it cold? No. 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 It's cold. It's cold. I am. It's cold. Armando. I'm having a terrible time. The weather is terrible here. I'm sorry. Thank you. Very good. Armando, can you practice now with Yesenia? You, Armando, are letter A. And Yesenia is letter B. Instead of Las Vegas, we're going to say you guys are in Hawaii. You're going to ask if the weather is hot, and he's going to say no, it's not hot, it's cool. And if it is sunny, and say no, it's not sunny, it's cloudy. Very good. You practice Armando and Yesenia. Armando letter A, Yesenia letter B, please. Armando letter B, please. Hi, Yesenia. This is Armando. I am calling for Hawaii. From Hawaii. What are you doing? What are you doing? What are you doing in Hawaii? All right. How is it going? How are you waiting up? Are you doing a lot of training to crawl? In Hawaii. No, this is cold. Is it really? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué estás haciendo en Alaska? ¿Qué estás haciendo en Alaska? ¿Cómo está el agua en el pool? ¿Es el pool? No, no, es el pool ¿Estás hallo? No, 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 no ¿Estás hallo en el pool? ¿Estás hallo en el pool? No, 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 no Excelente, muy bien Muy bien chicos, excelente Ahora vamos a continuar practicando Vamos a seguir adelante Y para esto vamos a pasar con una lectura Ahora vamos a practicar algunas lecturas En esta lectura En esta lectura tenemos The Royal Slodge Hotel La voy a leer Vayan siguiendo la lectura Y vayan checando el vocabulario que pudiera ser nuevo para ustedes Para que al final me pregunten si tienen alguna duda acerca del vocabulario Alright, there we go guys, listen Dice Royal Slodge Hotel Dear Mother, I am riding from our hotel at Slodge Beach We are on vacation with the children for a few days We are happy to be here But to tell the truth, we are having a few problems The weather isn't very good In fact, it's cold and cloudy right now I am looking out the window and it's raining cats and dogs The children aren't very happy In fact, they're bored and they're having a terrible time Right now, they're sitting on the bed playing tic tac to and watching TV The restaurants here are expensive The food isn't very good In fact, Ralph is at a clinic right now He's having problems with his stomach Next page All the other hotels here are beautiful and new Our hotel, it's ugly And it's very, very old In fact, right now a repair person is sitting at the bathroom sink So, Mother, we're having a few problems here at Slodge Beach But we are happy We are happy to be on vacation And we are happy to be together See you soon, Ethel Alright So, guys Doubts or questions Las preguntas ¿Alguna duda o pregunta de alguna palabra que hayan visto que no se sepan? Remember, recuerden, vamos a preguntar What's the meaning of? Pregunten muchachos porque ahorita yo les voy a preguntar Y hoy sí se las voy a valer De que les voy a hacer que hagan planas Es más, me las van a hacer ahorita Antes de que nos vaya Se acabe la clase para que Garantice que las hagan Porque luego no me las mandan Alright ¿Questions? Doubts or questions? Ok Having a few problems Teniendo unos pocos problemas Yes In fact In fact significa de hecho ¿Cuál no la veo? Sorry ¿Cuál no? No, no, no la veo a ver, está aquí a ver, ¿dónde está? no la veo ah, writing writing es escribiendo escribiendo yes ajá sorry board board, se pronuncia board y significa aburrido ¿cómo se pronuncia? board 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 sí, bien sentado, ¿no? sí, bien sentado board board what is the meaning of truth? truth truth, truth means eh, verdad a decir verdad to tell you the truth ¿alright? ¿any others? tic tac to tic tac to significa gato el juego del gato cuando juegas el gato al que juegan el papel en el papel con las cruces y los letras ojo armando en yesenia no los escucho bien ustedes este que pueden escribir las palabras porque si no los escucho bien fact fact significa hecho por ejemplo dice sin fact de hecho in the other page se dice on the other page on the other page que de hecho pues debería ser on the next page no lo más correcto sería on the next page si repair person means persona de mantenimiento alright alright guys let's check very good now is your turn ahora esto con ustedes vamos a leer eeeh vamos a leer eeeh vamos a leer eeeh eeeh es que se llama un párrafo por párrafo, alright, listen up, yo lo voy a leer, primero yo voy a leer el párrafo y luego ustedes lo leen, entonces, let's start with the first one, vamos a empezar con el primero, so we start with Yesenia, empiezo con Yesenia, listen Yesenia, yo lo leo y después vas tú, ok, it says, Dear Mother, I'm waiting for an hour hotel at Slough Beach, Ralph and I are on vacation with the children for a few days, we're happy to be here, but to tell the truth, we're having a few problems, now is your turn Yesenia, ahora toca a ti, No, 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 a ver, vamos, vamos, vamos por partes desde arriba, Dear Mother, I'm writing, ajá, Ok. Ok, ok, yes, very good, nada más que esta palabra se dice feel, no feel, 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 ok, a few problems, ok, alright. Next part, next part, Yesenia, siguiente párrafo, Yesenia, tú también sigues leyendo. The weather isn't very good, in fact, it's cold and cloudy, right? Right now, I'm looking out the window and it's raining cats and dogs. The weather is very good, in fact, it's cold and cloudy, right? Right now, I'm looking out the window and it's raining cats and dogs. Ok, 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 vamos a ver, otra vez, léela conmigo. Now, the weather isn't very good, in fact, it's cold and cloudy. Right now, I'm looking out the window and it's raining cats and dogs. Very good, very good, Yesenia. Alright, next part, Armando, the children aren't very happy. In fact, they're bored and they're having a terrible time. Right now, they're sitting on the bed, playing tic-tac-toe and watching TV. Very good, very good. The restaurant here, the restaurants here are expensive and the food isn't very good. In fact, Ralph is at a clinic right now. He's having problems with his stomach. Ok, se dice stomach, acá no es stomach. Very good. Osvaldo, let's continue on. All the other hotels here are beautiful and new. Our hotel is ugly and it's very, very old. In fact, right now, a repair person is fixing the bathroom sink. Very good. So, Mother, we're having a few problems here at Sludge Beach, but we're happy. We're happy to be on vacation and we're happy to be together. Okay. Osvaldo, we may say we're, no where. We're. We're. Very good. Thank you guys. Very good. Alright. I'm gonna give you just a minute. Les voy a dar otro minutito para que lean esta lectura en silencio, cada quien por su cuenta, porque ahorita les voy a hacer preguntas, pero ya no les voy a dejar ver la lectura. Así que chequen bien la lectura, porque ya les voy a poner unas preguntas, pero la voy a quitar, ¿ok? Primero esta parte, leanla bien, entiéndanla, si hay una duda me dicen, ¿ok? Y cuando ya todos hayan terminado de leerla, le ponen finish, ¿ok? ¿Qué te deteneo? ¿Qué te deteneo? ¡Gracias! ¿Puedo cambiar la página? ¿Puedo cambiar la página? Y volveremos a esta dirección y legislarla cuando esté. Podemos recuperar una solicitud. Para este caso, no. Lo voy a decir. Deben dar clic en recuperar solicitud. Ya estamos de nuevo en la solicitud que habíamos dejado. All right, guys. Hello, hello. Guys. Osvaldo, Armando, Yesenia. Hello. Can I change the page? ¿Ya puedo cambiar la página? Yes or no. Yes, okay. No. 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 ahora ya es rey listos de ello hubo de cuestiones ya les pongo las preguntas a la rígula a la rígula a la rígula a la rígula a ahí van las preguntas, alright, entonces, here we have 8 questions, tenemos 5 oraciones, you need to choose whether the answer is true or false, tienen que elegir si son ciertas o falsas, si son ciertas le vamos a poner true y si son falsas, false, ok, go ahead guys, mándenme sus respuestas aquí en el chat, que creen que es true or false, le ponen one, true, two, true, three, true, y así le van poniendo el número y la que si quieren que es true or false, ok, please. Gracias. 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 Google Home Gracias. Excellent. Let's check it out. Vamos a revisarlas juntos. Entonces dice, number one, the weather is beautiful, y Armando le puso true, y Yesenia false, y Osvaldo false, and the answer is false, false, dice, the weather isn't very good, no está bien, dice, in fact it's cold and cloudy, entonces no, no está, no es hermoso, el clima está feo, it's false. Number two, the children are happy, Armando says false, Yesenia true, Osvaldo false, y la respuesta es, the children aren't very happy, no están felices, entonces era false, hasta ahorita además Osvaldo lleva todas bien, the children are watching TV, the children are watching TV, Armando says true, Yesenia false, En Osvaldo, true, vamos a ver, the children, in fact they're bored, they're having a true, right now they're sitting on the bed, they're intacto en watching TV, Yes, it's true, very good, very good, Osvaldo continues, very good, the rest are cheap, the rest are cheap, Armando false, Yesenia false, and Osvaldo false, the rest are cheap, it says, the restaurants are expensive, it's false, very good, number five, Ralph is at the hotel right now, five false, Yesenia true, and Osvaldo false, Ralf is at the clinic right now, not at the hotel, at the clinic, so it's false, six, the hotel is old, let's see, our hotel is very, very old, so it's true, number six true, Armando correct, Yesenia not correct, Correct, and Osvaldo correct, very good, Osvaldo, seven, a repaired person is fixing the window, Osvaldo false, Armando false, Yesenia false, and the answer is, a repaired person is fixing the bathroom, it's false, very good, And the last one, Etel is watching cats and dogs, and false, false, everybody says false, but Armando dice que es true, es el único que dice que es true, and it's the answer says, I'm watching, I'm looking out the window, and it's raining cats and dogs, dice que están viendo como perros y gatos, pero no está viendo a los perros y a los gatos, está viendo la lluvia, So it was false, Armando, alright, very good guys, good job, very good job, so that was the way, así era este ejercicio muchachos, very good, en el examen vienen actividades así de lectura, donde tú tienes que leer, entender y poder seleccionar si es true, si es false, o lo que vaya correspondiendo, alright, very good guys, let's continue on, Vamos a continuar, porque todavía tenemos 10 minutos antes de tomarnos nuestro acostumbrado break, vamos a continuar, y ahora vamos con una parte diferente, Les voy a compartir más vocabulario, el vocabulario de la nueva unidad, la unidad que vamos a ver el día de hoy, porque ahorita vimos lo del clima, pero no era otra unidad, era nada más parte de la unidad que estábamos viendo la semana pasada, Ahorita les voy a compartir el vocabulario de la siguiente unidad, let's see, next unit, let's see, it's right here, Esta unidad nos va a servir como un wrap up, es decir, para poder consolidar todo lo que hemos estado viendo, en esta unidad vamos a poner en práctica las preguntas que hemos estado viendo desde el principio, Y ya la siguiente unidad, ya vamos a ver un tema nuevo, y de ahí, la próxima semana vemos la última unidad y se acabó, entonces, ya nada más nos quedan dos unidades, bueno, esta y otras dos, es decir, tres unidades, tenemos que acabar esta hoy, para que nos queden las otras dos, Tenemos esta unidades acerca de la familia, family members, y aquí tenemos algunos miembros de la familia, please guys, copy these family members, copien estos miembros de la familia, copy the vocabulary guys. You guys let me know when you finish, me avisan cuando vienen, le ponen finish, please. Perfect. Gracias. 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 . Alright guys, finished, they are not too many, no son muchas muchachos, finished? Gracias. 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 Osvaldo, Osvaldo. Alright. I guess Osvaldo is going to finish in a sec. Yo creo que ya Osvaldo debe estar terminando. Ok, let's continue. Dice, over here we have the vocabulary about the feminine. Tenemos este vocabulario de la familia. Tenemos, la number one says wife. Wife, esposa. Ok, vayan anotando las definiciones, por favor. Wife, esposa. Husband, husband, esposo. Parents, parents, padres. Mother, mother, madre. Father, father, padre. Children, children, hijos. Daughter, daughter, hija. Son, son, hijo. Sister, sister, hermana. Brother, brother, hermano. Grandparents, abuelos. Grandmother, abuela. Grandfather, abuelo. Grandchildren, nietos. Granddaughter, nieto. Granddaughter, nieto. Grandson, nieto. Eunt, tía. Uncle, tío. Miss, sobrina. Nephew, nephew, sobrino. Cousin, cousin, primo. Alright, guys. Dots or questions. Dots or questions. Algunos que se les haya pesado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eunt. Eunt. Eunt, tía. No more. ¿Todo bien? Osvaldo. Yesenia. Alright. Alright. Let's practice this pronunciation. Vamos a practicar esta pronunciación. Listen. It says. Wife, husband, parents, mother, father. Listen. Wife, husband, parents, mother, father. Osvaldo, can you practice this? Can you say them now, Osvaldo? Ok. Wife, husband, parents, mother, father. Very good. Yesenia. Wife, husband, parents, mother, father. Very good. Armando. точito. Wife, husband, parents, daughter, father. Ok. You may say wife husband. No husband. Husband. Ok. Okay. ok next part children daughter son sister brothers children daughter son sister brother osvaldo osvaldo hello hello osvaldo yes i say them please all right yesenia armando children daughter son sister brother very good the next part grandparents grandmother grandfather grandchildren granddaughter grandson one more yesenia grand daughter grand daughter very good and finally we have an old uncle niece nephew cousin osvaldo ok listen listen again listen again escucho otra vez and uncle niece nephew cousin ok nephew no neo nephew 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 cousin very good ok yesenia please very good armando please ok yesenia all right very good that's good guys muy bien muchachos entonces así es como pronunciamos los miembros de la familia ok guys, we are going to take 10 minutes, vamos a tomar 10 minutos de descanso para que hagan lo que tengan que hacer, tomar agua, ir del baño, comer algo, pararse tantito y moverse para no entumirse, and then we continue, y de ahí continuamos, alright, so guys, 10 minutes, I'll be back, ok, aquí los espero, ok teacher, we are 3 hours, alright, ya,